Y la selección Colombia de clavados adelanta trabajos en Cali con miras a los Juegos Suramericanos de Medellín y al torneo preolímpico que se disputará en México. Al presidente de los clavados de plataforma en Colombia, el antioqueño Víctor Ortega, y al futuro su paisano Andrés Guerra, los caracteriza su paradójico comienzo en esta disciplina. Llegar a este deporte fue porque tenía la enfermedad de asma, entonces desde pequeño siempre he estado vinculado con las piscinas. Desde muy pequeño estuve en las piscinas por un problema de asma. Mientras que Víctor Ajusta, de sus 21 años de edad, 12 en los trampolines, Andrés, de sus 16 años, 13 los ha pasado en las piletas. Sí, he pasado más entrenando que estudiando, claro. Hoy están en Cali reunidos con la selección nacional. El año pasado y el año de los olímpicos fueron años buenos para mí y lo que se viene de Londres es muy bueno. Esperemos que este año podamos estar entre los mejores 10. Guerra va en los próximos días rumbo al Preolímpico de México. Lograr unos buenos resultados en el Preolímpico que es en México. Lograr clasificar a los olímpicos juveniles, pues que son los primeros que van a ver en la historia. Ortega y Guerra. Guerra y Ortega es una dopla con mucho técnico y altura para este deporte. En Cali, Óscar López Noguera, Noticias 1 La Red Independiente.